¿Cómo ves la banda? ¿Qué tal se ve ahora? Pues bien, decente la veo Yo la veo muchísimo mejor que cuando iba yo No me digas que no ha mejorado Cuando vaya a salir lo verás Es que, ¿sabe lo que pasa? Amigo Moisés Que lo que se siembra se recoge Y entonces A mí no me va a quedar ahora mudo Si se siembra en el conservatorio Y la juventud Eso se llama sembrar educación Y ahora se recoge Y claro que suena la banda Pero es que hay un conservatorio detrás, ¿sabes? Y eso se nota, Moisés ¿Qué detrás? ¿Sabes lo que es un conservatorio de música? Claro, el de la diversidad de los años Ah, pues eso Pues cómo no va a sonar mejor la banda ahora Habiendo un conservatorio, Moisés ¿Y sabes lo que pasa en la banda Con la gente joven? ¿Qué pasa? Tú no lo sabes Ahora no sé ¿No van a ensayar? Eso no es nuevo, ¿no? Que por una puerta de internet Por otra vez salen O sea, que no les gusta meter horas Meter horas que no hay Que no hay manteca Que no hay manteca, ¿no? Pero eso siempre ha sido así Que no hay Que no hay manteca Es que mira, antes más Cuando eras vosotros jóvenes Tú has estado en la banda antigua de Tarazona Cuando era banda del ayuntamiento, ¿verdad? Y cobraba Municipal Municipal Yo no la conocí Mi padre la conoció Ah, ¿tú no estabas en la banda municipal? No, porque fue municipal Antes de la guerra Ah, antes de la guerra ¿Hasta qué año fue municipal? Hasta el año 36 Hasta el año 36 Y ahí cobraban pues un sueldo Ahí cobraban cierta cantidad de dinero Poco Porque no se había conocido la peseta Que no corría casi la peseta Ya, ya Porque ¿sabes cuánto me daban a mí de joven tibu? ¿Cuánto era? No sé si me daban dos duros o cinco duros al mes Ojo Pues ya vale En el año Ya aprendí En el año 45 por ahí Pues ya te daban todo ese dinero Y no eras ni músico Eras aprendí Y fui a pagar ¿Qué me daban a tener un hombre músico? Que era mi padre ¿Y sabes cuánto le pagaba al des? Dos duros Pues era un sueldazo, eh, Moisés ¿Eh? Era un sueldo, eh Si tú cobrabas eso Y no eras ni a un músico Que estabas aprendiendo Te estaban pagando por aprender Pero me daban una propinica Pues fíjate qué diferencia Para que pues era una boca dulce Para que no... Ahora eso era un... Ahora eso es un super sueldo, eh ¿Eh? Esto Dos duros en esos años Era un sueldazo O sea Había quien pagaba de renta de casa cinco duros al mes Fíjate ¿Y tú te pagaban por aprender dos duros? Yo estaba aprendiendo Ah, aprendiendo Yo aprendí ya con una... Y a mí el que más me pareció fue con Forcano Con Forcano, eh Porque antes de Forcano Se deshizo la banda La deshicieron Sí, sí Mira, ya llevo tres veces Conocer yo la banda Y deshacela Tres veces se va ya Eh, cuando estaba yo de pequeño Y con la banda Allá en la calle Correos Sí ¿Quién era el que la dirigía? ¿Cuándo era yo pequeño? Don Toniso Ah, era el Lhasa, eh Sí Yo me acuerdo de Rufo Sí que se me acordó Eh... Estaba... Don Toniso Lhasa Estuvo veinti años La RAZ no era pues ¿Por qué? La RAZ estuvo un año Pero fue su follón ¿Por? ¿Eh? ¿Por? Se me acuerda yo Con el ayuntamiento El arraz Se aconsejaba del ayuntamiento Sí Sí Y se murió Don Toniso Sí Y ahora decíamos Pues aquí en Echamos A la música A directo A quien echamos Y ya lo Lo que metemos pa' allí Pues aquí Dentra zona Pa' que quiera directo A esta zona Pues no hay más remedio Que de llevar la RAZ Y estuvo un año O dos años Casi ¿Y después no quiso seguir o qué? No Luego Les mandamos Unos otros presupuestos Pa'l año 120.000 pesetas Pienes que eran Y no quisieron aprobarlas En el ayuntamiento Ya, ya Pienes que eran 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 Pienes que eran